Todavía no, todavía no, pero ya se les dijo que aquellos que son suspirantes, bueno, tienen que tener su... pedir separarse de su encargo. Aquellos que suspiren. Aquellos que suspiren y que están en libertad de hacerlo, por supuesto, bueno, tienen que tomar la decisión de separarse de su encargo. Ya viene cada vez más cerca este proceso, ya no es de septiembre. Ya viene cada vez más cerca, nosotros estamos concentrados en lo nuestro, nosotros dijimos, nos casamos con Durango y estamos cada vez más enamorados de Durango. Hasta ahora ningún funcionario del gobierno municipal de Durango ha manifestado su intención de participar en el proceso electoral del próximo año. Hay que preguntárselos a ellos, hasta ahorita no me han manifestado absolutamente nada, estamos viendo proyectos desde la semana pasada, antepasada y pasada, estamos yendo a la revisión del cierre de años, esta semana vamos a empezar a ver área por área los proyectos para el próximo año, en esta semana estamos viendo el término de manera general, el tema financiero, sobre todo ver hasta cuáles son nuestros alcances para el próximo año, tratar de elevar nuestros ingresos propios, que eso es muy importante, y bueno, tener un año sin desacelerar, al contrario, pisándole acelerado a fondo, porque ese es el compromiso con Durango. El alcalde Toño Ochoa recordó a sus funcionarios que están a tiempo para solicitar permiso a su cargo, si buscan contender a la elección. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.